... Se viene en una bajada, en una calle de bajada... ...y pega contra un poste cual lo derriba... ...y se recarga en la pared de esta empresa... ...en San Juan del Río Querétaro. Parque Industrial... ...a unos metros de la Fiscalía. No hay lesionados. ... 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